¿Qué fue? No, pero usted es agresiva. ¿Usted es agresiva? Dele, señora, dele. No me tiene sin cuidado. Para subirlo al Facebook y ahí que lo vea. Para que vea qué clase es esta usted. ¿De muerte? Sí, sí, es verdad. No, 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 no. No, 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 no. Nos pueden pedir el llamamiento para que la pica. Porque no lo hizo antes, mucho menos ahora. Vémonos ya, porque eso va a ir para tener cosas tan fuertes. A ver, adiós.